¡SALUDOS LOGARES Y LOGARES! ¡SALUDOS 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 LOGARES! Para serie X y serie S y PC Pues bien al parecer ya la segunda entrega Rápido Esta compañía 505 Games Compró la licencia Se hizo con la licencia Recuerdo que di la noticia Donde fueron 5 millones de dólares Que le costó Y la desarrolladora vendió Aunque al principio le estaba dando mucho menos Pero al ver que el videojuego funcionó Se lo vendió en 5 millones Los derechos del IP y todo Y ahora se habla ya de una segunda entrega Que llegaría a serie X, serie S y PC Ahora pasamos con Dungeon and Dragon Dark Allies Este videojuego llegará el primer día A Xbox Game Pass Que será el 22 de junio Ya lo sabe Llegará este videojuego a Xbox Game Pass Es un videojuego como cooperativo De grupo y todo esto Entonces que ahí estará viendo un poco de él Entonces que llegará el día 1 A Game Pass este videojuego Lo probaremos a ver que tal Y más si es cooperativo Uno puede jugar con el manco de mi hermano Y así probarlo Entonces que ya lo sabe este videojuego El día 1 en Xbox Game Pass El 22 de junio Pasamos ahora con este usuario Que hace unos cálculos De 43 videojuegos Que están en desarrollo para Xbox Todo lo que te va a ahorrar Xbox Game Pass Todos los videojuegos de Microsoft Y de Bethesda Salen el día 1 Hay proyectos Supuestamente se le quedaron títulos Pero según la cuenta Que él sacó De 43 videojuegos Se está ahorrando 3,440 euros Eso es una cuenta Que él sacó Y realmente Te estás ahorrando bastante ¿No? Hay gente que dice Que Xbox Está matando la industria Que no se compra videojuegos Pero si la compañía Lanza videojuegos En Game Pass Por algo lo hace Si no le funcionase El Game Pass No lo lanzase Si realmente Afecta las ventas Ninguna compañía Va a lanzar su título El día 1 en Game Pass Entonces Que eso es aparte De Microsoft Claramente Microsoft Quiere fortalecer Su servicio Pero un dato interesante Aunque hay gente Que dice Que le falta Que bueno De lo que él sacó De lo que hay ahí 43 videojuegos Te estás ahorrando Un montón de dinero Un montón de plata Un montón de guita Un montón de feria Un montón de pastizal Entonces Que el Game Pass Ahorra bastante Y si te interesa Alguno de esto Aunque Claramente Los títulos de Xbox Nunca salen De Game Pass No he visto uno Que haya salido De momento Pasamos ahora Con esta imagen Supuestamente Que se ha filtrado Donde se puede ver Starfield Supuestamente Entonces Que bueno Hay que ver Esta es la única imagen Que hay Se dice Que es una especie De No Man Sky Que es un videojuego Explorando el espacio Que está ligado Con lo que es Un Fallout O lo que es Un Etherscrow Supuestamente espacial Es lo que se dice Que tú podrás viajar Entre galaxias O entre planetas Realmente me gustaría Ver ya un gameplay De este título Para saber ¿No? Porque realmente Me llama mucho La atención De lo que se dice Imagínense Un Fallout Espacial O un Etherscrow Espacial Donde tenga La mecánica ¿No? De lo que ya conocemos De varios títulos De ver esta Pero viajando De galaxia En galaxia O planeta En planeta La verdad Sería muy interesante Así que todavía No hay más Nada más allá De esta imagen Que supuestamente Se dice Que es Una filtración Pero al parecer No sé si están Calentando motores Para el E3 Que se viene Muy muy interesante Con el llamado Bicho Case Entre Xbox Y Bethesda Ahora pasamos Con las ventas De Reino Unido Y supuestamente Nintendo Switch Serie X Y Serie S Y Playstation 4 Vendieron más Que Playstation 5 El mes pasado Entonces Que Serie X Y Serie S Superan a Playstation 5 Y queda en segunda posición De lo que se está diciendo De las ventas Del pasado mes Dicen que Sony Está un poco lenta No sé las ventas No sé si no hay Muchas unidades Pero que están Un poco lentas Las ventas De Playstation 5 Hay que ver Mucha gente Se está quejando Que no hay nada Que jugar Mucha gente Encuentra Returnal Muy difícil O muy caro Entonces Que bueno Parte de la prensa Empieza a decir esto No uno ni dos Ya van como cuatro Que específicamente Dicen que no hay nada Que jugar Y tienen su Playstation 5 Cogiendo polvo Que por lo menos Con el Game Pass Se mantienen jugando algo Aunque Xbox Todavía no ha lanzado nada Todavía queda por ver Que va a lanzar este año Pero por lo menos En Game Pass Hay algo que jugar Y simplemente Pagas el servicio Y te ahorras dinero Y lo que está pasando Con Playstation 5 Es que la mayoría De videojuegos De Sony Valen 70 dólares 80 euros En una pandemia No es fácil Gastar ese dinero En un solo videojuego Pero hay que ver Como ya dije Si no hay muchas unidades De Playstation Pero quedó En cuarta posición Y según lo que se dice Las ventas Van un poco lenta En Reino Unido Y Xbox Y Nintendo Switch Y Playstation 4 Se vieron por delante De la consola de Sony Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chao 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 Gracias por ver el video.